No puede andar Desgracias se me cante Otra, otra mujer Desgracias se me cante Igual que tú Somos Tres sesenta Un canto al amor Si vienes no respondo No Pásame la botella Me la veo hasta el fondo Y si vienes no respondo No Sírveme otra botella Me la veo hasta el fondo Y cuando ya no quede ni una copa más Voy a decir lo que no te dije jamás Y que con otro te comprometiste Pa' mí no existe En mí me te renvía y de nadie más Ya que sobrio no me da Por eso te estoy amando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo ha intentado Ya que sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Porque no vale la pena Que volvamos a empezar Es mejor que te eliminemos Aunque tengamos que llorar Será Será Solo un recuerdo Con un poquito de miel Será Solo un recuerdo Que irá Bajo mi piel Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón Idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré Te amaré por siempre En era no te penes en la cama Que los viajantes Se van a trazar Somos Tres sesenta Un canto al amor ¡Au!